Información en vivo desde el peaje de Villa en el distrito de Villa, El Salvador, porque para estas fiestas de fin de año, la SUTRAN, en coordinación con la Policía Nacional, su CAMEC y su NACIL, pondrán en funcionamiento el plan Viaja Seguro, que desplegará más de 900 inspectores para ejecutar operativos en la red vial nacional con el objetivo de combatir el transporte informal de pasajeros y garantizar las condiciones de seguridad en los viajes. Vamos a escuchar al superintendente de la SUTRAN, William Rodríguez. Tenemos más de 900 inspectores que van a estar a nivel nacional, en todas las vías nacionales y en los terminales terrestres también, verificando y fiscalizando las autorizaciones correspondientes que cuenten también los vehículos que van a transitar y transportar a las personas por estas fiestas. Estos 900 inspectores lo que verifican son, como le digo, si cuentan con la autorización correspondiente por el MTC, el vehículo, el terminal terrestre, así como cuenten con SITB y cuenten con el SWAT respectivo y el conductor, la licencia de conducción. Por otro lado, Marco Antonio Ruiz, especialista de la SUCAMEC, advirtió el ingreso a nuestro país de mil toneladas de pirotécnicos que serían trasladados por la vía terrestre a ferias informales. En tanto, por parte de la Policía Nacional de Carretera, se pondrá a disposición 4.000 efectivos policiales. Escuchemos. Lo que equivale a que estos productos van a tratar de ser sacados de la ciudad de Lima con dirección a las diferentes provincias o los diferentes medios de transporte. Por eso es importante la articulación que se presenta. Todos los efectivos son cerca de 4.000 a nivel nacional. A lo largo de la red de vida nacional van a estar en servicio permanente, con la circulina prendida. Vamos a estar atentos a que los ciudadanos de bien se trasladen con sus vehículos sin ningún tipo de problemas. Exhortamos a los ciudadanos para que no aborden vehículos de transporte informal, por ejemplo, y que se respeten los límites de velocidad, que eso es lo que está causando accidentes en las diferentes carreteras de nuestro país. Bien, como parte del plan Viaje Seguro, se ha previsto el desarrollo de 1.555 operativos en terminales terrestres. Además, se tendrá a disposición la línea 110 de la Policía de Carreteras para auxiliar a los vehículos que se desplazarán en estas fechas. Nos informa Janela Aguirre para los 95.5, exitosa la voz que integra al Perú.